Aquí podrán la metraje, bueno Creo que el de allá está más cerca Creo, igual No, 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 no ¿Se escuchan? Sí, sí Oh, acá está en el feeling No está donde lo encontramos una B, ¿no? Sí El tema es que para sacarlo Está re lejos Ajá Impresante No está el de acá Estaba el de acá El de acá está aquí Pues una de las letras bien, es muy bien bien, bien, esta es bien el de aquí está la tierra y una conchuda tambien oh en el fil en si no le disparen ya nos vio no lo pego, no lo pego no lo pego oh como? corre, rápido tranquilo, vos estas disparando? si a par de pira y a turina no lo pego a par de pira y a turina al de perro de la pala el horto, a ver si gracias esta aqui atras perdon, perdon, perdon perdon me quedé sin balas de revolver de agarra a bola o agarra a esa agarra vamos a tener que ir para bordeando el mapa mira por donde tenemos que pasar vamos a granja blanco granja blanco allá en la loma del horto todo por aca derecho ahi al noreste en la loma me quedé ok ok no 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 Ah, ya hay otro. Cuando sentamos un disparo, escuchamos un disparo, voy a mirar, y si escuchamos uno y lo bajan, nos cagamos. Podemos no ir tan juntos, pero ustedes pueden ver y a mí no, igual, tampoco me voy a dejar tanto. Juan, ¿está quemando? A ver, mirá acá tenemos para recuperar armas. Sí, sí, está ahí apuntado. Balas de paso. Ah, van a buscar al otro ahora. Ah, escuchan tiros, escuchan tiros acá nomás, acá nomás. Esperá que me esconde atrás de uno. El caballo delator. No, no veo ninguno, che. Vamos a estar un poquito más lejos. Colmena. Acá, acá, acá. Sí, pero creo que no disparan a nosotros. Pero hay gente. Para que me esconda otra vez. Ah, sí, ahí vienen por acá. ¿Dónde mierda? Acá está allá. Voy a tirar una. Ah, vos estás re lejos. Claro. Pensé que íbamos a sentar la parada. Ya sigo. Ahora la... ¿Escuchan el caballo ahí? Sí, a mí me... No. No. Uy, ya parado yo. A ver si veo alguno. No, no veo nadie. Voy. A ver si han caído el maizal. Toma re lejos. Hay que ir más para el noroeste. Ahí. El pato ca... El cuervo, digo. O... Se escuchó a alguien, ¿viste? A ver, quedate. A ver. Tenemos que ir para allá. Ajá. Ajá. Un segundo me queda. Déjalo para más tarde. Están peleando por el premio. No me van a venir a buscar. No me van a venir a buscar. Jajaja. Con el premio nuevo. Se está andando mal. Si, vele. Queda un largo camino. Sí. Arriesgado. Hay una colmena acá cerca. Quedamos. Me pichicateé. Quedan dos minutos. Cuidado. No, no. No. No, no. No tengo tiempo para mirar. al oeste no van a venir a buscar a nosotros se cagaron mucho a tiro la vaca puede mugir así si no la despierta si en la izquierda ya estamos eh, guarda que el caballo me hace tan partido el dioma o que? vienen, 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 vienen cuando lleguemos miro si, si, ahi esta la carreta no, no es la carreta esta la concha, claro acá ah 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 ah